En la próxima vida te veré dentro de diez millones de años De no ir hacia atrás, si no hay retroceso, te daré un beso En la próxima vida será, en la próxima vida quizás Mientras tanto tendré que esconderme otra vez, intentar olvidar Volverme a perder, en la próxima vida te veré